como están mis amigos este es una novedad que les traigo el código de la micro bits me permite tomar la parte gráfica y pasarla a payton esto no voy a decir mentiras lo hice en gráfico pero al mismo tiempo que lo hago en gráfico va mostrando lo que es el código en payton y aquí obviamente si lo quiero escribir en payton esto que hice en gráfico lo tenemos aquí es simplemente un contador de 0 a 9 entonces esta es la parte de inicio del programa donde definimos la variable contador que le haremos igual a cero aquí está bueno aquí se me escribió dos veces no importa aquí hay un forever o sea esto es lo que sería un loop de arduino porque defino un forever y entonces aquí cuando vaya a volver entonces pongo basic.forever y entre paréntesis un forever que es el indicativo de que regresa acá bueno ahora enseguida tengo mostrar la variable contador que aquí en payton para mostrarla en la pantalla se dice la destrucción global contador y esa es la que me va a no no este este define la variable global contador para luego mostrarla entonces basic.show number contador entonces en este momento con estas dos instrucciones de aquí estoy mostrando en la matriz de la micro bit entonces es la destrucción mostrar contador aquí está e incrementar la variable contador que es en en la estructura de bloques contador en uno más contador o sea haga contador igual a uno más contador o incremente contador luego viene la pregunta si contador es mayor que 9 si contador es mayor que 9 haga contador igual a 0 y luego hace una espera que en payton es basic punto paus 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 e mil eso en mil milisegundos sería un segundo y aquí al forever entonces aquí estamos comparando lo que es cada bloque entonces este sería el primer bloque que tenemos aquí este sería el siempre este que está aquí este con este de acá sería el siempre que es un loop estas dos instrucciones serían para mostrar contador contador luego incrementar la variable contador que sería esta luego la pregunta que si contador es mayor que 9 si contador es mayor que 9 haga contador igual a 0 la espera de un segundo bien bueno ahí vamos conociendo la sintaxis de payton una de las cosas más importantes que tenemos que ir viendo y conociendo es la sintaxis de la sintaxis de payton no les voy a decir mentiras yo no la conozco hasta ahora estoy trabajando con ello pero veo como esta estructura me permite aprender payton también lo estoy haciendo en bloques y lo estoy mostrando en código en este caso código payton si entonces es muy chévere para ir aprendiendo a programar micro bit en payton no se les olvide suscribirse en darle like compartir etcétera 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 eso me ayuda para yo quiere seguir haciendo más vídeos de estos así que si quiere más de esto por favor no se les olvide su like y compartir suscribirse etcétera etcétera hasta luego lo quetag a todos no se les olvide suscribirse i